Así es Marlon, lastimosamente la violencia continúa irrumpiendo la tranquilidad de los barranqueños aquí en la comuna 4 específicamente sobre cerca de las 11 de la mañana se registró un ataque sicarial donde según información suministrada tres personas habrían resultado heridas. Sin embargo pues la comunidad habla de una de dos, es una información que aún está por corroborar. Esto sucedió aquí en un establecimiento comercial de la zona donde al parecer uno o varios de los heridos vive aquí a la vuelta por lo que las autoridades llegaron también a la casa de estas familias para poder pues recibir información de ellos sobre lo que habría sucedido en este sector de la ciudad. Aquí también se registró pues un gran charco de sangre en este establecimiento comercial pues de una de estas personas que resultaron heridas y pues fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad. También cabe destacar que más temprano se registró también una persona lesionada con arma de fuego, se trataría de una mujer, esto sucedió en el sector de Pozo 7 y pues según lo que manifiestan las autoridades se trataría de una bala perdida. Lo que quiere decir pues que este atentado sicarial no iba dirigido hacia esta persona, es lo que se registra a esta hora la información que se tiene sobre estos hechos violentos que se han registrado. También cabe destacar que el día de ayer aquí también en la comuna 4 en el barrio El Cerro una persona perdió la vida también producto de un ataque sicarial. Esta persona pues a pesar de haber sido trasladada a un centro asistencial de la zona lastimosamente por la gravedad de las heridas perdió la vida. También en horas de la noche se registró otro atentado sicarial donde dos personas resultaron heridas, un hombre y entre ellos un menor de edad a quien al parecer una de las balas lo rozó y pues estas personas también fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad. Esto es lo que se registra en cuanto a hechos de violencia en Barranca Bermeja en las últimas horas lo que irrumpe la tranquilidad por supuesto de los barranqueños. Esto es la información que tenemos hasta el momento, siga usted en estudio con más información. Gracias.